Ella me hiciste en arrancarte de mis brazos Ya no podría soportar tanto dolor No te niego, me hiciera tanto miedo De enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas, llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás, pero entiendo que tendrás que faltar Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Lo que no vuelvas más, no veo color que va de ti Si te está faltando el aire, en minutos te muevas La impotencia de perder, me está comiendo el alma ya Si te está faltando el aire, en minutos te muevas Y ahora que te vas, llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás, pero entiendo que me andras Y ahora que te vas, llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás, pero entiendo que te vas No sé ni a dónde irás, pero entiendo que te vas, llévate mi vida entera